qué onda amigos y teles cómo están bienvenidos a otro vídeo aquí a tu canal favorito de detallado en español ya casi en nuestro camino a los 100 mil suscriptores creo que el día de hoy van 99 mil o sea que en unas yo espero unas dos semanas ya lleguemos a esa meta el día de hoy vamos a hablar sobre algo que pues algunas personas desconocen y creo que es muy importante también decírselos ya que nos llegó este auto este focus ya lo trabajamos de hecho lo trabajamos hace como año y medio más o menos le aplicamos un recubrimiento cerámico pero lamentablemente pues el dueño que es mi amigo tuvo un accidente hace un tiempo se tuvo que llevar a los jalateros se repararon piezas entonces pues ya después de un rato quedó listo y él me lo trajo el día de hoy para decirme oye pues vamos a hacerle nuevamente la pulida lo dejas bonito y le pones recubrimiento cerámico yo dije va no hay ningún problema ya cuando lo trajo lo estuve revisando la verdad es que el trabajo de ojalatería fue muy bueno el color no se ve la diferencia y el aperlado se ve maravilloso porque me han tocado algunos carros que luego los traen y trae aperlado de más y como que se ve muy diferente con nosotros las otras piezas o trae aperlado de menos o luego no trae y se ve completamente disparejo aquí es algo algunos detallitos muy mínimos la verdad es que el trabajo quedó muy bien aquí cuál fue el problema y esto es lo que yo les recomiendo a ustedes bueno como usuarios o como detalladores y apenas están empezando porque bueno si ya son detalladores experimentados esto lo saben de ley pero si apenas están empezando o ustedes son usuarios que acaban de ojalatea o repintar alguna pieza y piensan ponerle un recubrimiento cerámico o no solamente cerámico sino cualquier tipo de protección esta información vale mucho entonces mi valedor me dijo pues pon el cerámico yo dije sin problemas y la pregunta que le hice fue cuánto tiempo tiene que te repintaron el carro y me dijo me lo entregaron por ejemplo la semana pasada pero la pregunta que debemos hacer es no cuando te lo entregaron sino cuando terminaron de pintar y ya después me dijo que había pasado una semana de que se había terminado de pintar todas estas que fue el cofre fue la fascia y fue la salpicadera del lado del conductor esas fueron las piezas que se repintaron y llevaban una semana por si no lo saben o si apenas están adentrándose en esto la pintura necesita los gases se necesitan evaporar entonces si nosotros ponemos algún tipo de protección sea con quick detailer sea con una cera en spray sea con una cera de carnova lo que sea y con cerámico peor si nosotros ponemos ese tipo de protección a una superficie que fue recién pintada y no se han evaporado los gases es lo peor que podemos hacer porque va a empezar como a burbujear la pintura porque los gases nunca se van a evaporar van a estar atrapados bajo esa capa que nosotros le pongamos y lo que va a ocasionar es que la pintura burbuje y hasta como que explote lo que yo le pregunté bueno él me dijo lo que pasa es que lo metieron a una cabina me dijeron que lo curaron con lámparas infrarrojas bla 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 entonces dije bueno si fue eso entonces no hay ningún problema lo podemos hacer me comentó si el ojalatero me dijo que si yo vi la cabina vi que tenía lámparas pero no vio que realmente aplicarán ese curado con lámparas infrarrojas entonces yo le insistí sabes que mejor llámale y dile a tu pintor qué que sí que sí sí curó con lámparas infrarrojas porque le vamos a poner un cerámico una protección y si no lo curó realmente con lámparas infrarrojas entonces se va a echar a perder todo el trabajo y al que le van a echar la culpa pues va a ser a mí cuando en realidad en esa parte tal vez el ojalatero o el pintor le mintió entonces como recomendación si llegan a trabajar ya sea ustedes como detalladores o ustedes como usuarios si llegan a trabajarles una pieza y piensan ponerle algún tipo de protección deben de esperar yo recomendaría la verdad al menos dos meses que esperen para que los gases se evaporen completamente hay pinturas bueno ya con la nueva tecnología que requiere de menos tiempo pero siempre hay que pedirle esa información a la persona que nos pinta el auto a veces ni siquiera saben y nada más nos dan un tiempo estimado pero si vamos a un lugar en el cual están más certificados o más capacitados ellos nos pueden decir con exactitud cuánto tiempo deberíamos de esperar y la otra que muchas veces para jalar gente o clientela en algunos lugares dicen aquí los metemos a horno y los curamos y resulta que no si lo meten a lo al horno oa la cabina para trabajar para para pintar las piezas pero no usan las lámparas infrarrojas y eso es muy importante en este caso si yo hubiera seguido así yo hubiera echado a perder todo este frente simplemente por no preguntar y por tal vez creer en la información que le dieron a mi amigo de que si habían usado las lámparas infrarrojas y esto aplica no sólo para cerámico o sea aplicar nuevamente para quick retailer para spray se será en spray cualquier tipo de cero sellador tapa los poros y debemos de tener muchísimo cuidado con eso porque si no vamos a echar a perder un trabajo y no es como que simplemente nos vaya a costar reponer esto unos 100 dólares nos va a salir mucho más caro de lo vamos a trabajar ya cuando le habló a su ojalatero le dijo no sabes que mejor si espérense unos 20 15 a 20 días ya con esa información que me dio dije no lo curó en con las lámparas infrarrojas y si mejor vamos a esperarnos ese tiempo y después ya lo trabajamos completo y le ponemos la protección en este momento no tendría ningún caso que yo trabajara todo el carro porque lo voy a dejar desprotegido y si esperamos los 20 30 días o más para ese tiempo la pintura ya se volvió a contaminar ya se volvió a dañar y tendría que repetir todo el proceso así es que si ustedes trabajan en este tipo de casos o les repintaron una pieza y piensan protegerla mejor espérense o pregunten a su ojalatero si lo curó con lámpara infrarroja o cuánto tiempo puede esperar antes de que se le ponga algún tipo de protección espero que esta información te haya servido y si es así pues ya sabes dale me gusta ayúdame compartiendo deja tu comentario suscríbete si aún no estás suscrito y si estás suscrito recuerda activar las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevo contenido de mientras yo los dejo y pues les doy una vista general de el auto en el que vamos a trabajar vean nada más que chulada de nave y como les decía lo trabajamos hace año y medio pero pues ya le toca darle una manita de gato cuídense mucho amigos de tellers nos vemos en el próximo vídeo no 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 no